Bueno, pues finaliza este año 2017 y como en los últimos años termina haciendo deporte en muchas localidades de nuestro territorio. Concretamente en seis se van a celebrar sendas carreras de San Silvestre o en el caso de Alcañiz la conocida como Carrera del Pavo. Alcañiz, Andorra, Alcoriza, Albalate, Ijar y Valderrobres van a disfrutar del espectáculo deportivo que seguro darán cientos de aficionados a disputar, a realizar atletismo durante la última tarde de este domingo 31 de diciembre. Vamos a ir repasando los horarios de cada una de las carreras aquí en Alcañiz. Estamos además en la zona donde está instalada la meta y también donde posteriormente se realiza la entrega de los trofeos. La carrera del pavo arrancará a las 5 de la tarde con los atletas más pequeñines, las categorías chupetes y poquito a poquito irán pasando todas las categorías hasta alrededor de las 6 y media, 7 menos 20 cuando tomarán parte de la misma la categoría absoluta masculina. Ya saben que tal y como indica el nombre de la carrera serán dos preciosos pavos los que se llevarán tanto el ganador de la categoría absoluta masculina como también la ganadora de la misma categoría absoluta femenina. Esto en Alcañiz, nos vamos hasta Andorra, en este caso en la vía minera se va a disputar la 21 edición de la carrera popular San Silvestre. En Andorra se realizará sobre un trazado de 2 kilómetros de longitud más o menos y comenzará a las 6 de la tarde. También a esa misma hora se disputará en este caso en Alcoriza la San Silvestre del presente año 2017. También como hemos dicho, Ijar, Albat y Valde Robres van a disfrutar de esta carrera el último día del año. En el caso de Ijar comenzará alrededor de las 5 y cuarto de la tarde, en Albalate lo hará alrededor de las 5 de la tarde y por último en Valde Robres vamos a tener dos horarios. Uno para los más pequeñines con carrera que arrancará a las 3 y media y otro a las 5 de la tarde donde será ya la participación de la carrera de popular y también de aquellas personas que desean hacerla disfrazados. Por supuesto, en todas ellas se permite salir a disfrutarlas con disfraces tanto en carácter individual como también en carácter colectivo. Así que anímense, disfruten haciendo deporte en este último día del año 2017 en estas carreras que se disputan, como decimos, en Alcañiz, Andorra, Alcoriza, Albalate, Ijar y Valde Robres. Que pasen un buen fin de año y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.